Póngase de ti, es el muy grande, es el que le acompaña. Entonces la iglesia de Puerto Rico, viejo. Aplausos a mi hermano. No aplausos. Aplausos, hermano. Que Dios me diga. Que Dios me diga por el esfuerzo. Yo sé que la iglesia de Puerto Rico, hermano, es amiga del pueblo. Todos somos amigos. Pero hay iglesias que apoyan. Porque hay iglesias que no apoyan. Solo les gusta que los apoyen. Y yo se los he dicho a los hermanos acá. Si usted los va a apoyar, déjenme ir a la iglesia. Amén, ¿quién no le falta? ¿Usted tiene algo? Iglesia de Roca de Salvación de Tierra Blanca. Iglesia de Roca de Salvación de Tierra Blanca. ¿Y su pastor? ¿Usted es pastor? No, Valmores Canales. ¿Cuán pocas? Se le escriben, el hermano Valmores Canales. ¿Dónde está la iglesia que le acompaña? Amén, no voy a hablar de la iglesia. ¿Quién de ellos? ¿Está en centro de Valmores? Ah, vaya. Porque casi no lo veo en las actividades. Solo mata representantes. Hermano Pablo, a mirar. La iglesia de Pastorea, siempre, póngase de pie. Y de ese cristiano de Paz. Y de ese cristiano de Paz. Póngase de pie a los hermanos que acompañan al pastor Pablo. Miren, hermano. De ahí es fuerte, se está en el trabajo del Señor. López de Dios. No lo falta. Hermano Esaú. Póngase de pie, pastor, desde el río de Puntado. ¿Con quién es la familia? Con la esposa. Ven, estamos en la revés. Amén. Que Dios te diga. Bienvenidos. Y en la iglesia de Dios. Hoy damos la bienvenida al hermano Luis Rosa, hermano. Que pastoreó esta iglesia por algunos años. Se fue para la URSA. Y el sábado de abril, hermano. Póngase de pie con la rosa. La mujer de Puntado. Gloria a Dios, hermano. ¿Qué más es el que tú? No. ¿Dónde los dais? No, por fe no manda para Nicaragua, hermano. Como en la tiza. Vamos a ir con la tiza. Estas gente de Nicaragua nos están esperando. Y yo le digo, no se preocupe que me lo lleven. La fuerte María de Nicaragua, hermano. Está bien dura la pasada. Ahora yo quiero poner a los pastores de pie que vengan aquí, por favor. Vengan, hermanos, acá, por favor. Ya nos vamos a ir. Vamos a orar por ellos. Vamos a pedir, tómense de la mano, hermano. Vamos a orar por ellos. Ya nos vamos a ir. Ahí donde está sentadito, extienda su mano para acá. Extienda su mano. Cierre sus ojitos y vamos a orar por los hermanos. Padre, gracias te damos por la vida de nuestros hermanos, Señor. Gracias. La iglesia orando, hermano. La iglesia orando por ellos. Vamos, el pueblo del Señor orando. Ore por su pastor. Ore por los pastores que están acá. Vamos orando por ellos de una manera especial. Padre mío, Padre amado, gracias. Muchas gracias te damos por la vida de mis hermanos, Señor. Dios mío, gracias, gracias. La iglesia da gracias al Señor por ello. Padre mío, mira, Señor, hermano. Cualquier circunstancia, Señor. Cualquier necesidad. Cualquier, Dios mío, que sea de necesidad, Padre. En esta tarde, a mí que te despedimos de este lugar. Vamos por los pastores. Extienda su mano hacia acá y ore por su pastor. Ore por ellos. Bendiga el nombre del Señor sus vidas. Y dígale, Señor, ayúdalo, déle fuerza, Señor. Bendiga, bendiga el sabiduría. Llénalo con tu espíritu, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Espera, Señor. Gracias por su vida, por su familia, por los hermanos, por esa iglesia valiente, Señor, en ese lugar. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Te damos la gloria. Te damos la honra, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendice, Dios mío. Padre amado, Padre del cielo y de la tierra. Te damos toda la gloria, Señor. Con gloria a tu nombre. Dele ofrenda de palmas a Dios por los pastores. Gracias, Señor. Vamos a cantar un canto con los pastores y con el hermano de Saúl. Ya casi tomamos, hermano. Yo entiendo que físicamente la calor agota. El cuerpo, en el lugar que tenemos, pero el espíritu es más fuerte que toda opresión o toda calor. Se senta de Saúl con nosotros, hermano. Que ya nos vamos. Tenga paciencia. Gracias, Señor. Dios. Gloria a Jesús, hermano. Amén. Vamos a esperar el micrófono. Gloria a Dios. Eran las doce de la noche. Veníamos de una actividad. Y habíamos aguantado la tormenta, pero fuerte, en el triunfo de nuestro hermano Vicente. Cuando yo me quedo en el carro, le pregunto, hermano Vicente, ¿cuál es el éxito? ¿O qué lo motiva a usted a estar aquí cuando usted puede andar en carro del año del grupo de Estados Unidos? Y me dice, no sé. Cuando llegamos a la casa de una familia muy pobre, nos damos cuenta que cuando la familia nos invita, los niños sacan unos cartones para dormir en el suelo. Y malo Vicente me dice, mire, parece que andan unas hamacas en el carro, guindadas, donde dormían algunos hermanos. Y me dice, vaya a bajar esa hamaca y se las trae y la vamos a regalar a esta familia. Entonces, ni de cuenta, el éxito que Dios ha puesto en el corazón del hermano Vicente. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y hace tres días, aquí en el video, que estaba comiendo frijoles. Y con qué gran amor. Comiendo, hermanos, frijolitos. No es malo, yo sé que no es malo, porque no me gusta nada bien. Que si usted tiene, oye, místernos, que vamos a comer a su casa. Así que, hermano, ese es el éxito de nuestro hermano Vicente. El amor por las almas al servicio de Dios. ¿Qué tal si se pone de pie y cantamos un canto que se llama En la Mesa del Rey? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Amén! ¡Use las palmas! Yo tengo un amigo, su nombre es Jesús. Y en su infinito amor, amigo soy de Él, total me sorprendió esa forma de amar. Cristo, mi Señor, Él me mandó a llamar, ahora estoy con Él, en la mesa del Rey. Cristo, mi Señor, Él me mandó a llamar, ahora estoy con Él, en la mesa del Rey. Por un camino estenado, cual me alegrino y más, hombre sin piedad me golpearon. Cristo, mi Señor, Él me mandó a llamar, ahora estoy con Él, en la mesa del Rey. Cristo, mi Señor, Él me mandó a llamar, ahora estoy con Él, en la mesa del Rey. Dios, mi Señor, Él me mandó a llamar, ahora estoy con Él, en la mesa del Rey. Pasó un sacerdote de lejos de Dios, pasaron los escribas de ignorados. Pero el Cristo bendito, pronto vino en mi auxilio, y para bendecirme, envió un samaritano. Lo cantamos. Cristo, mi Señor, Él me mandó a llamar, ahora estoy con Él, en la mesa del Rey. Cristo, mi Señor, Él me mandó a llamar, ahora estoy con Él, en la mesa del Rey. ¡Aleluya! 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 nosotros necesitamos al Señor como nunca antes lo vamos a necesitar de una manera grande mi esposa viene la otra semana ella se enfermó con esa enfermedad de COVID y me hacía saber de muchos hermanos de la iglesia que están pasando momentos difíciles porque parece ser que una vez bajó la hacía la cantada y no es fácil la situación sabe de cosa hermanos vamos a necesitar como nunca antes la ayuda de Dios deja ahí donde usted va a ver si conoce a Dios o se lo conoce porque vamos a necesitar la ayuda de todos los hombres no del papá ni de mamá ni del Dios Todopoderoso hace de que tómese de la mano vamos a terminar con mi hermano Inmer cantando este canto hermanos Jesús pase por acá pase por acá hermano pase por acá vamos a cantar ese canto yo necesito de ti porque lo va a hacer con todo su corazón ya nos vamos ya nos vamos yo necesito de ti yo necesito sentir yo necesito sentir mi presencia y mi vida Señor Señor yo necesito sentir mi presencia y mi vida conmigo Dios es tu ventaja Señor y si te haz que me Señor, levanta su voz y diga Señor yo necesito en ti yo necesito en ti tu presencia en mi vida devuélvame por favor yo te fui la sanación y diga Señor en mi vida te sinto en ti tu presencia Señor tu presencia para vivir tu presencia en mi vida yo necesito en ti tu presencia en mi vida te sinto en ti en mi vida te sinto en ti tu presencia en mi vida en ti tu presencia en mi vida yo necesito en ti tu presencia Señor Gracias Señor por esta tarde. Gracias Señor por tu presencia. Gracias Señor por tu Espíritu. Gracias Señor por esta tarde. 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 Gracias.